Señor me amara y eso es lo que nos impide, impide ver la mano del Señor. Y de verdad que a uno, Señor, cuando es así, el Señor sí que lo revuelta a uno conmigo. Porque a mí me ha tocado sufrir muchas cosas, pero es por la actitud de mi corazón. Usted tenga un corazón diferente. Amén. Usted tenga un corazón que anhene de su Señor. Señor, apretamos de estos hombres que aunque ya no existen hace muchos miles de años, la palabra del Señor todavía está vigente. Amén. Aunque ellos ya no existan, el Señor nos ha dado su palabra para que por medio de ellas tengamos consolación y esperanza. Amén. Vamos a hablar, tal vez como, disculpación, no hay una música de fondo, pero no es necesario, creo. Usted sabe cómo está. Usted sabe, si el Señor no tiene fuerzas para seguir. Usted sabe, si usted se siente tan cansado, hasta del Evangelio, porque a veces nos sucede eso, nos sentimos tan cansados, que a veces ya no quieren ni siquiera asistir a la iglesia, ya no queremos orar. Yo le pido que tengan sus ojos en esta noche, amén. 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 Amén.